Vamos a conocer a Concepción Alexandre, conozcamos un poco de su biografía. Nació el 2 de febrero de 1862 en Valencia. Podríamos comenzar por su infancia, pero vamos directamente cuando ingresó en la Universidad de Valencia. ¿Qué estudió? Primero consiguió el título de maestra, pero no llegó a ejercer como tal porque su pasión era la medicina. En aquellos tiempos, las mujeres no podían estudiar en la universidad, pero Concepción y Manuela Solís recibieron un permiso especial del gobierno. Y a finales del siglo XIX eran ya estudiantes oficiales. ¿Cómo fue su vida de estudiante? Nada fácil, la verdad. De 500 estudiantes, solo eran mujeres Concepción y Manuela. Y debido a eso, entre ellas hicieron amistad. Sin embargo, de manera general, no se veía bien que ellas estudiaran medicina siendo mujeres. Y como muestra de esta ideología de la sociedad, algunos de los otros estudiantes masculinos las despreciaban. Incluso les hicieron bullying. Aún así, ella y su amiga Manuela continuaron y consiguieron graduarse en el año 1889 en medicina y cirugía, convirtiéndose en las primeras doctoras valencianas especializadas en ginecología. ¿Por qué es un referente? Por ser maestra, médica, ginecóloga, científica, inventora, activista, feminista, divulgadora e investigadora. Ya hemos hecho referencia a las tres primeras palabras, pero ¿y el resto? En el caso, publicó artículos científicos en las principales revistas especializadas, además de convertirse en médica titular del Hospital de la Princesa de Madrid. Era una gran trabajadora e inventó un instrumento ginecológico que consistía en un anillo que corregía el descenso de la matriz al dar a luz, el cual patentó en 1910. Concepción era consciente de la situación de desigualdad de género y social y se esforzó por cambiarla. Fue una de las responsables de la primera manifestación feminista en España. También abrió una consulta propia donde atendía gratuitamente a mujeres pobres. Creó y fue presidenta de la Asociación de Médicas Españolas y se dedicaba a investigar y a dar a conocer, a través de charlas de concienciación, cómo tener una buena higiene siendo un niño, niña o mujer. Esta persona es, sin duda, un ejemplo de valor, esfuerzo y solidaridad que me gustaría dar a conocer a todo el mundo.